¡Aleluya, Joaquín! ¡Aleluya, Joaquín! ¡Aleluya, Joaquín! ¡Vuelto! ¡Aleluya, Joaquín! A ver ese bombo, Gramajarios... ¡Aleluya, Joaquín! ¡Adentro! ¡Vuelto! Arriba toda la gente De mi fría querido que anda por ahí Y se atreva Ahí nomás Otra chacarera Vamos por aquí Palmas, palmas, palmas Adentro Santiago me han pedido Que cante una copla yo Como yo soy santiagueño No puedo decir que no Allá voy a ver si puedo Voy dudando si podré Porque en muchas ocasiones Duena y no sabe llover Me gusta la boca y potro El calzóncillo cribao Y chiripas de merino Pa' lucirme un zapato Chacarera de mi pago Gloria de nuestra región Pa' serás el estandarte De la vieja tradición La otra cosquín La otra Mi cosquín querido La dota Córdoba Palmas, palmas, palmas Adentro Los ojos estoy viendo Que no me dejan cantar En el rasguido me pierdo Solo eso me hace olvidar ¿Qué cosas tiene el cariño? ¿Cómo lo pone el varón? Caballero generoso Blandito de corazón Aquí me tienen cantando Las cenas que yo pasé Allí vino mi amiga Soy en el vaso Alcáncene De la banda hasta Santiago Hay un puente que cruzar No le pides mucho Le traigo porque puede resbalar Ahí va un gato bailadito Por la gente de Pellegrini Palmas, palmas Adentro A ver esa moza Donosa Buena moza Ese gaucho Al otro lado Otra vez Tiene bailada Tiene bailada Con la moda Con la moda de Santiago Con la moda de Santiago Con la moda de Santiago Y las pálvulas Y las pálvulas ¡Pálvulas no! Gracias, Coquí Gracias Golpear Adentro Fue mucho Fue mucho mi penar Andando lejos del pago Tanto correr Pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací Lo que buscaba por ahí Es solo la amistad Que no se compra ni vende No es el porquete de usar Cuando te sirva y nada más Así es como se dan En la amistad Mis paisanos Sus manos Son pancachos Y mate cebado Y la flor de la humildad Suele su rancho Para jugar La vida me han prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador Me llame para la entrega Que mi hueso es feliz Ha dejado en mi suelo natal La segunda Cosquilla La segunda Para brincando Adentro La luna es un serrón Que alumbra con luz prestada La luna es un serrón Le estalla en el corazón Eso que trepa por su voz Muchas gracias Cosquín Hasta siempre Gracias, gracias Cantor para cantar Si nada dicen tus versos Ay, para qué vas a callar Y a silencio Si es decirte que un cantor Es lleno de duendes Al reabón Santiago es un cantor Que canta la chacarera No ha de cantar Lo que muy dentro Lo sienta Cuando lo quiere escuchar Entre mis pagos Sin golpear La vida me han emprestado Y tengo que devolverla Cuando el creador Me llame para la entrega Que mi hueso es feliz A voler mi suelo natal Gracias Cosquín Hasta siempre Muchísimas gracias Gracias, gracias 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 Juan Carlos Gramajo Puede dejar el poncho Si quiere Puede tirarle el poncho A la gente Eh, como recuerdo A ver Tírelo mi amigo Tírelo Chamamé puro Eh Ahí va Eso Muy lindo Ahí va Sí 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 ¡Gracias! 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 Gracias por todo Gracias de verdad ¡Gracias, chau, chau ¡Chau! Bailecitos de mi tierra de oscuro Se fue mi negra yo también me iré Ay palomita que haré con quien me consolaré Se fue mi negra yo también me iré Ay palomita que haré con quien me consolaré Cartas y más cartas por el correo Que haré con tantas cartas si no te veo Ay palomita que haré con quien me consolaré Por orden superior del bastonero Al banquillo me llevaron los fusileros Ladrón de tu querer me declararon Por hacerme el picha picha me fusilaron Y en la noche oscura de mi soledad Tus ojos me dieron negra la felicidad Que viva el carnaval, jujeña linda Quien pudiera ser culpable en toda la vida Tres 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 Quisiera que salga el tigre del monte y me haga pedazos Es lo que quiero, pero morir en tus brazos Quisiera que salga el tigre del monte y me haga pedazos Es lo que quiero, pero morir en tus brazos Chiquitita y palomita y palomita y chiquitita Dichosa de tu mamita que te parió, chiquitita Es lo que quiero, pero morir en tus brazos Ahora vámonos al Chaco A revolver todo lo que hay a mano Vamos a ver En noches y paverales Al reflejo de la luna Dibujada la laguna Cantaba mis madrigales Aprendí en los quebrachales Pasar la vida cantando En mis versos y dejando Cuán bien quedan los panales A ver las manos, vamos a hacer palmas Vamos firme Todo el mundo Gracias diamantes Gracias carabera Charata Chaco Adiós del río negro Escuché por vez primera Por tu ser voz verdadera El amor de una mujer Por el sol lejano ayer Y recuerdos más sencillos Vamos a empezar Te quiero Hasta que te vuelva a ver Con este tema Muchísimas gracias En nombre de nuestros compañeros A ustedes El agradecimiento eterno Muchísimas gracias Hasta siempre Mientras viva Mientras viva Llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Donde pasa mi niñez Mientras viva Llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Donde pasa mi niñez Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias